Las libertades públicas en nuestro país están siendo totalmente violentadas, dijo el analista político Carlos Noguera, también miembro del Frente Amplio por la Democracia, quien describe que la represión hace que en Nicaragua nada esté normal. Las pruebas evidentes son que tiene el diario La Prensa, que no le entregan el papel ni las placas ni todos los otros elementos que necesita para circulación. El nuevo diario tuvo que cerrar. Tenemos también la prohibición de hacer cualquier tipo de manifestación pacífica en las calles, lo cual está consagrado por la Constitución de la República. Vemos también la forma en que son apresadas muchas personas violentando el derecho, las mismas leyes son específicas en lo particular. Vemos el asedio a los presos políticos y a los que los liberan en una forma camuflada, diría y únicamente para efectos de publicidad internacional, de tal forma de que todas estas libertades públicas están siendo permanentemente violentadas por el régimen. De tal forma que no podemos decir que en Nicaragua existe ni libertad de expresión ni las otras libertades públicas. Es decir, todo el mundo está claro y que la represión que el régimen mantiene sobre la población es precisamente el régimen del miedo, del terror, para querer pretender de esa manera, decir que hay una normalidad entre comillas, pero únicamente que el que quiere protestar simplemente es encarcelado o es asediado en sus casas. De manera que esa es como decir la paz de los cementerios. Si el gobierno pretende realizar reformas electorales de manera unilateral, no tendrá el respaldo del pueblo, agregó el analista. Esa forma tradicional de hacer política ha sido totalmente rechazada por el pueblo nicaragüense y yo creo que efectivamente la reforma a la ley electoral, que es una exigencia básica para poder garantizar elecciones libres, justas, transparentes y con supervisión nacional e internacional creíble, entonces ese solamente se puede obtener con reforma a la ley electoral verdaderamente basada en lo que ya la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco, otros mismos partidos políticos que están en la misma Asamblea Nacional han presentado ante la opinión pública y que yo podría decir que existe casi más de un 90% de coincidencias en esas reformas. De tal manera que pretender decir que van a ser unas reformas unilaterales o que solo van a tomar en consideración algunos partidos para hacer esa reforma, efectivamente no van a tener ni el respaldo del pueblo, ni garantía de unas elecciones libres, justas y transparentes, ni tampoco el apoyo de la comunidad internacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.